Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta dónde habían estado escondidas durante todos esos años de necesidad. Los procesos de desarrollo personal funcionan de una manera similar al bambú chino. Después de plantar la semilla, no se ve nada en la superficie durante cinco años, pero la planta está echando raíces subterráneas. Entonces, al final del quinto año, el bambú chino crece de una manera sorprendente hasta alcanzar los 25 metros de altura. Napoleon Hill escribió, Antes de que el éxito aparezca en la vida de un hombre, se encontrará con algunas decepciones. Cuando una derrota aparece en la vida de un hombre, lo más fácil y más lógico de hacer es renunciar, y eso es exactamente lo que la mayoría de los hombres hace. Pero si uno, a pesar de las sequías, sigue insistiendo y no pierde la paciencia, hay un momento en el que todo se precipita favorablemente. Es un punto de inflexión que marca la frontera entre el antes y el después.